Buenas tardes, les voy a mostrar una camioneta Amarok B6 que adquirí hace muy poco tiempo en Buenos Aires en la Agencia Espasa. Acompáñame por aquí. Bueno, esta Amarok B6 me la entregaron el 12 de junio de este año en Capital Federal. Y les quería mostrar porque, bueno, estoy un poco desconforme con lo que me entregaron. Cuando llego a casa veo que en el motor, como verán ustedes, está el motor B6 y le falta algo. Yo creo que le falta una cobertura de plástico que viene acá en varias camionetas. Acá están los puntos de sucesión. Evidentemente, yo no sé si se la habrán sacado antes de entregármela. Entonces, lo que se me ocurre en este momento es, bueno, solicitar a Volkswagen, ya lo hice por carta, para que me restituyan la pieza. De alguna manera quisiera recuperarla. Soy cliente de Volkswagen hace más de 10 años. Y es una lástima que suceda esto, que una empresa tan importante como Volkswagen priorice sacar pedazos de camionetas para, evidentemente, bajar los costos. O tal vez, no sé con qué razón lo hará.